Y en ecuaciones, las en ecuaciones son muy facilitas, si no Que diferencia hay entre esto y esto Yo las hago normal Se ha despejado la X O pero ¿Y cuál es la diferencia? Aquí tengo un más y aquí tengo un menos Cuando hay un más se hace como una ecuación normal, el 3 pasa dividiendo ¿Vale? Y esa es la solución, X menor o igual que 4 Cuando hay un menos, ¿qué había que hacer? Pero hay que cambiar el signo de esto El lado de esto y el signo de esto ¿Pero cuando hay un menos en la X o cuando hay un menos? En la X, delante de la X Delante de la X nada más Esto, que hay aquí me da igual Esto, si hay esto, cambio menos 2X por 2X, menor o igual Va a ser mayor o igual y 6 menos 6 Y ya la hago normal ¿Vale? ¿Y representar? ¿Y representar? Yo le pongo esto así gordito Relleno Para que se vea que entre el número Porque está el menor o igual ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ahora ¿Por? Ahora, ahora Por ejemplo este ¿Qué hago? Lo refiero por separado Esto me queda X menor que 1 X mayor que menos 4 Y hago una gráfica Entonces Lo que hago es representar a los dos la misma Bueno hay gente que lo hace en separado Te explico Cojo el 1, X menor que 1 sería del 1 para abajo ¿Vale? Y X mayor que menos 4 sería del menos 4 para arriba ¿Dónde coinciden las rayitas? Del menos 4 al 1 ¿Vale? Entonces la selección sería menos 4, 1 Este intervalo ¿Y si hacemos todos juntos? No, no, si el otro es un tono pone las dos cosas en la misma raya Menor que 1 sería para acá Y mayor de menos 4 sería para acá ¿Vale? ¿Dónde coincide el lazo? ¿Vale? ¿Dónde coincide el lazo? ¿Vale? ¿Vale?